Muchas gracias, Presidenta. Ayer, precisamente, Día de la Comunidad, Día de Castilla y León, en el municipio de Villalar de los Comuneros, como algún medio de Madrid tituló un acto en un pueblo, como dijo algún periódico conservador de la capital de España. Como siempre, Villalar lleno de reivindicación, como siempre Villalar presente, la movilización social, estuvieron los trabajadores y trabajadoras de MADE, estuvieron los y las pensionistas, estuvo la marea blanca en defensa de la sanidad pública, temas que han protagonizado diferentes intervenciones desde mi grupo político ante usted. Y también una que ha suscitado una importante cantidad de iniciativas desde Izquierda Unida a ECO, varias, precisamente, en forma de pregunta al presidente. Fue mi primera iniciativa parlamentaria y es un tema que ahora tiene más actualidad que nunca. Ayer, miles de ganaderos y de ganaderas de pueblos afectados por el proyecto de mina de uranio que se pretende abrir en la provincia de Salamanca estuvieron manifestándose en Villalar. Pero es que hace escasa semana sucedió algo que era, francamente, esperado para muchos de nosotros. Algo que llegamos a advertir en nuestra iniciativa parlamentaria de julio de 2015. Y es que la mina de uranio se encuentra a escasos 30 kilómetros en línea recta desde la frontera. Y eso ha suscitado que un conjunto de parlamentarios de Portugal hayan visitado Salamanca y que hayan manifestado a 16 de marzo la oposición por unanimidad de todas las fuerzas políticas, tanto la izquierda como la derecha, en contra de este proyecto. Una oscuridad más que a nosotros nos genera inmensa preocupación. Por lo tanto, volvemos a preguntar cuáles son las consecuencias de este posicionamiento de nuestro país vecino y no va a recapacitar la Junta acerca de este proyecto. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, respeto absoluto a los posicionamientos de un Parlamento que, además, es un Parlamento soberano, de una nación hermana y vecina, como es el caso de Portugal. De la misma manera que yo ya le he expresado aquí tantas veces como me ha preguntado por este proyecto, respeto absoluto por su posición, que está completamente alejada seguramente de la nuestra. Y, mire, no hemos logrado ni siquiera ponernos de acuerdo. No sé si hoy será el día. Aleluya, puede ser. Una de las ventajas que tenemos España y Portugal, Portugal y España, es que estamos sometidos a una misma normativa, que es la normativa medioambiental, que es la más exigente del mundo. No tenga usted ninguna duda. Y también a un sistema de garantías que permite, en los distintos fases de los expedientes administrativos, que también las autoridades, en este caso las autoridades portuguesas, hubieran podido o puedan intervenir. Yo creo que esa es la mayor garantía para todos nosotros. Por lo demás, a mí no me pida opiniones. Yo no tengo opinión. Yo lo único que le digo es que mi obligación es que se respete escrupulosamente la ley, que se aplique la ley y, evidentemente, que con las prevenciones medioambientales, vuelvo a decirle, que son extraordinariamente rigurosas, también a este caso se aplique la ley más allá de posicionamientos de autoridades o de particulares. En cualquiera de los casos, junto a ese respeto, yo también le digo total colaboración con el Gobierno de España, que me consta está prestando toda la información requerida por sus homólogos del Gobierno portugués. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sanredo en Andaluz. Mire, señor presidente, lo que a mí me consta es que en la declaración de impacto ambiental no se hacía un análisis de los efectos transfronterizos de este proyecto, cosa a la que obliga esa legislación en la que usted acaba de ampararse. Porque, como conoce muy bien el protocolo de actuación que se firmó en 2008 entre el Reino de España y la República Portuguesa, obliga precisamente a que se realicen estudios de impacto ambiental en todo lo que tiene que ver con proyectos que afecten a la frontera. El Tratado de Uratón también plantea que todo lo que tiene que ver con residuos radiactivos, cosa que, por cierto, olvidaron también en su declaración de impacto ambiental, también tiene que tener un estudio de estudios transfronterizos. Y, precisamente, lo que denuncia la República Portuguesa, lo que denuncia el Parlamento, es el incumplimiento de esa normativa en la que usted se ampara. Porque lo que hemos encontrado es que en esa declaración, que está, por cierto, en la Audiencia Nacional, precisamente por los importantes defectos que han sido objeto también de debate parlamentario, no aparece ni un solo estudio acerca de las consecuencias transfronterizas de este proyecto. Por eso, Portugal lo que reclama ahora es que se le dé un plazo de información pública y alegaciones que no se le dio en su momento, vulnerando también el convenio de Expo que obliga a evaluaciones conjuntas y el artículo 37 del Tratado de Uratón. Esta es una oscuridad más en este proyecto. Una declaración de impacto ambiental que está en la Audiencia Nacional. Un proceso judicial abierto contra cargos públicos de su partido. Un expediente sancionador sobre el que el Ayuntamiento no informa a la Junta de Castilla y León, como pude debatir con el consejero de Fomento hace varios plenos. Cinco judicializaciones en torno a esta mina de uranio. Los efectos que ustedes nunca han llegado a reconocer acerca del tejido agrícola, ganadero y sobre el balneario de retortillo. El efecto de las miles de encinas arrancadas sin permiso que dieron lugar a un expediente sancionador que no se puede dar paso porque según el Ayuntamiento no tienen recursos propios para hacerlo. En un ayuntamiento donde, por cierto, en cinco veces en un año ha cambiado el secretario. Es una situación absolutamente dantesca. Es algo evidente que algo huele a podrido en Berkeley y que no podemos seguir siendo una administración que le ponga alfombra roja a un proyecto que no solamente tiene unas consecuencias internacionales como acabamos de ver sino que además está teniendo una oposición por parte de la ciudadanía de los habitantes de los pueblos cada vez mayor. Incluso el propio procurador del Común de Castilla y León ha dicho que la declaración de impacto ambiental debe ser rehecha que hay que rehacerla precisamente por los defectos tan importantes que tiene y por lo tanto señor presidente volvemos a pedir que se escuche que se escuche a los miles de ganaderos y ganaderas que ayer se manifestaron en Villalar a los que llenan las calles de Salamanga cada pocas semanas a los que luchan también en Ávila contra los proyectos de mina de Feldespatos y pedimos recapacitación sobre un proyecto que cada vez es más signo de una irracionalidad galopante. Gracias. Para un turno de dúplica el presidente de la Junta. Muchas gracias señora presidenta. No es su caso señor Sarrión pero yo entiendo que para quienes nos han acusado de dejarnos corromper por una multinacional como sería este el caso evidentemente sin ninguna prueba ni conocemos a los responsables ni tenemos ningún interés especial tenemos las obligaciones que la ley también nos impone porque estamos hablando de actos reglados yo se lo he intentado el problema es contraponer frente a una opinión lo que no puede ser una opinión sino la garantía de la aplicación de una normativa que además es europea y que es una normativa común para Portugal y también para Castilla y León pero claro para quienes nos están endosando esa acusación de que nos hemos dejado comprar por una multinacional precisamente se entiende que para ir en contra de los intereses públicos o de los intereses generales pues pedirnos como me vuelve a usted a pedir aquí que prevariquemos esto es que tomemos decisiones o que entremos en expedientes en donde nosotros no tenemos arte ni parte pues la verdad es que señoría no me extraña parte de la propia confusión yo no creo que esa confusión la tenga desde luego el gobierno de Portugal la podrán tener algunos grupos políticos del parlamento de Portugal pero yo creo que esos grupos deberían diferenciar una declaración de impacto ambiental de los aspectos ambientales que son en este caso sí competencia eran en este caso competencia de la comunidad de una declaración de impacto radiológico que su señoría sabe perfectamente que está pendiente y que la tiene que evacuar el órgano que institucionalmente aunque tampoco lo hemos respetado en algunos otros casos tiene atribuido en España y sabemos como piensa es el Consejo de Seguridad Nuclear mire señoría que no me va a convencer estamos hablando de aplicar una normativa muy estricta una normativa común una normativa muy ambiciosa una normativa muy exigente y muy garantista pero estamos hablando de un procedimiento administrativo por parte de la Junta de Castilla y León y siguiendo un procedimiento arreglado a instancia de parte se declara hay una declaración de impacto ambiental en el año 2013 ¿quiere su señoría explicarme por qué por ejemplo el gobierno de Portugal que pudo porque tuvo entró pudo estar con la información ese expediente se sometió frente a lo que dice su señoría a información pública se lo digo yo se lo aseguro y lo podemos repasar y pide a usted la información porque eso está y en los plazos reglamentarios ¿por qué las autoridades portuguesas no tuvieron ningún interés conociendo eso en plantear cuáles eran sus pretensiones o incluso en postularse para participar o para evacuar informes para evacuar consultas ¿por qué esa declaración de impacto ambiental una vez que se produce y se hace formal no es recurrida por nadie? Es que a mí me llama la atención la hiperactividad que algunos de ustedes están desarrollando en torno a este proyecto y ¿dónde han estado hasta el año 2017 2018? Han estado dormidos en el limo de los justos eso sí luego es muy fácil decir que los que hemos aplicado la ley los que hemos confiado en un sistema de garantías y los que hemos atribuido como todos los expedientes a profesionales que son los funcionarios públicos estamos corrompidos por esa multinacional mire la Junta de Castilla y León supeditó aquella autorización aquella declaración de impacto ambiental a la autorización de las instalaciones radiactivas que es competencia del gobierno de España y que todavía de ninguna manera se ha sustanciado esto es muy importante porque estamos dando la impresión de que en virtud de una actuación reglada de la comunidad autónoma de la administración de la comunidad ya están superados todos los trámites no es cierto no es verdad y desde luego todo lo que sea afección de carácter radiológico tendrá que pasar por el tamiz y yo me atrevo hoy a decirle y desde luego ahí voy a estar con su señoría déga su señoría la completa seguridad de que el proyecto no se llevará a cabo si no es inocuo para la población y el medio ambiente por supuesto de nuestra comunidad por supuesto de los pueblos de alrededor y por tanto también para toda la población portuguesa muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias.